Y Néstor Sargiotto, que tiene discusión y me va a corregir porque dice que yo estoy equivocado. ¿Por qué? No, Fonseca, bien. Gracias, Fonseca, por venir. Vas a tener siempre la razón. No, el tema es que hoy el dólar, la situación del dólar hoy, evidentemente, es todo un tema, la inflación en dólares es lo que más preocupa a los industriales, pero hoy, si el Banco Central se quedara de brazos cruzados, el dólar quedaría estrepitosamente y dejaría fuera de competencia, seguramente, no solo a sectores industriales, sino al turismo de Carlos Paz, que le saldría más barato ir a Brasil o a cualquier lado, digamos, no solo a los sectores industriales. El tema es que el viernes pasado, por ejemplo, el Banco Central salió a comprar 275 millones de dólares en un solo día. ¿Por qué? Porque había muchísima gente, que, concretamente, no muchísima gente, había relativamente pocos exportadores que liquidaban muchísimo volumen de divisas por exportaciones, y los compradores que, acá vamos a hacer una, digamos, hoy tenemos un dólar que, algunos se llaman dólar paralelo, dólar azul, pero en realidad, muy diferente que en otras épocas donde el dólar paralelo era el dólar real, porque en realidad te ponían una divisa, supongamos ahora, en la pantalla aparecía 4 pesos, en la pizarra 4 pesos, ponele a precios de ahora, 4,10, pero no había, y había que ir a comprar el arbolito a 4,20. Hoy en día la realidad es que vos tenés a 4,12, 4,10, 4,9, tenés los dólares que quieras, al punto tal de que el Banco Central tiene que salir a comprar, porque si no habría mucho más que venden que los que compran. El tema es que hay tanta plata en negro, de ventas en negro, ventas, que evidentemente hay gente que antes que blanquear el dinero prefiere pasarse al dólar físico antes de las elecciones y lo hace a 4,30 al precio de diseño. Bueno, José, vamos camino a las elecciones, ¿cómo ves todo esto? Bien, yo creo que el gran problema es la contención de la inflación, que en un año electoral no se supone que se vaya a contener, porque una de las contenciones a la inflación sería frenar el gasto público, reducir o contraer subsidios, y eso sería una medida absolutamente impopular en un periodo básicamente eleccionario. Entonces, eso es la única nube, lo conversábamos en nuestro último encuentro allá a fines del año pasado, la única nube que se le ve a la economía es que el incremento de los volúmenes inflacionarios hacen que la competitividad de los mercados externos sea cada vez más difícil. En el mercado interno suben los salarios, suben los precios, son equilibrios inestables, pero se sigue manteniendo la economía interna en equilibrio. Hay volúmenes monetarios más altos, pero todo el mundo puede medianamente comprar las cosas que quiere comprar. El problema es que cuando las empresas que tienen potencial y que están exportando dejen de ser competitivas, ahí vamos a empezar a tener problemas reales en la economía. ¿Vamos camino a eso? Vamos camino a eso. Que fue la competitividad de la salida con la devaluación a fines del 2001, principio del 2002, que parecía que de ser una economía que en los 90 no servíamos para fabricar o producir nada, pasamos en la década del 2000 a ser competitivos para producir cualquier cosa. No debe haber sido cierto ni lo de los 90, y está cada vez dejando de ser cierto lo que pasó en la década del 2000. Es decir, los incrementos inflacionarios hacen que producir internamente sea cada vez más costoso. ¿Cómo le explico a un cliente del exterior que el mismo producto que el año pasado se lo vendía a un precio en dólares, ahora va a costar un 5, un 8, un 10% más caro? Eso no lo toleran los mercados externos. Y últimamente, con el último que está pasando esto, es con Brasil. Entonces, es decir, ya hemos dejado de ser competitivos con otro montón de economía, ahora tampoco estamos siendo competitivos con la economía brasileña. Eso se va a traducir en problemas en la economía real, que es lo que debiera evitarse a toda costa, y me parece que vamos camino a no evitarlo, sino que eso se dé así. Para quien está en el día a día, 3, 4, 5 meses es una eternidad. Digamos que juguemos a que ya pasaron las elecciones. Gane quien gane, convengamos que el principal problema que puede haber hoy para medidas antiinflacionarias es que el gobierno no quiere pagar el costo de hacerlo. ¿Qué se puede hacer a partir de octubre o de diciembre si asume nuevo por gobierno? ¿Qué se puede o qué se debe? ¿Qué se debe? En realidad, siempre se discuten, lo discuten más los economistas, yo soy contador y por ahí no es mi especialidad, que los gobiernos debiesen tener comportamientos anticíclicos. Cuando el ciclo de la economía va a la expansión, el gobierno debiera retirarse. Hoy está pasando que el gobierno es absolutamente procíclico. En un ciclo de economía expansiva, el gobierno también sale a competir por los mismos recursos. El típico ejemplo, una bolsa de cemento. Si hoy el sector privado sale a consumir cemento porque se está construyendo, y el sector público sale a buscar cemento porque también quiere construir, si yo tengo una sola bolsa de cemento y dos que lo quieren comprar, el precio se va a ir para arriba. En realidad, ¿cuándo debiera el gobierno salir a comprar cemento cuando el sector privado no lo compra? Y lo mismo con el hierro o con cualquier recurso, inclusive con el asalariado o el trabajador. Hoy están compitiendo, sector público y privado, sobre los mismos recursos y los precios se van para arriba. Claro, pero vos dijiste algo muy importante. Vos hablabas de la bolsa de cemento como un parámetro para medir el resto. Y me da la impresión de que si se produce una bolsa de cemento y hay dos compradores, ¿por qué? O la capacidad instalada está total y absolutamente agotada, o no hay inversiones para poder producir mayores bienes físicos ante la demanda que tienen. Bien, esa es otra parte de la verdad de esto, para no echarle la totalidad de la culpa al gobierno. El sector privado, que tendría la posibilidad de vender más y produjese más, también son reticentes a invertir. Le echarán la culpa a que falta financiamiento, le echarán la culpa a que no hay claridad de qué va a pasar dentro de dos años, cinco años o diez años. Pero, a ver, hay mucho del empresariado que se ha olvidado de que uno de los objetivos de un empresario es asumir riesgos para obtener rentabilidades. Entonces, ¿qué pretenden? Solucionar solamente con un incremento de precio el hecho de poder tener más de media que oferta de los productos. Y ocurre en todos los sectores. La semana pasada las automotrices salieron a buscar que los autopartistas hagan sustitución de importaciones y los autopartistas no se vieron muy halagados con la propuesta ni muy dispuestos o deseosos de invertir para solucionar ese problema. Justo en este momento. Dirán, bueno, lo que pasa es que hoy la automotriz me aprueba un orden de compra y pasado mañana la da de baja cuando ya no le conviene comprarme. Pero, a ver, algún tipo de riesgo alguien tiene que correr. Y el empresariado, si quiere obtener rentabilidades, también va a tener que invertir. Y no son altas las tasas de inversión en comparación con el crecimiento, que es lo que muestra que el crecimiento de Argentina puede no ser sustentable. Si no crecemos en capacidad instalada, ni en energía, ni en rutas, ni tampoco en materias primas básicas que hacen falta luego para los procesos productivos. Si eso no aumenta, la inflación se va a comer el crecimiento y pasaremos a la estanflación tan temida. O directamente a un estancamiento de la economía. Sin disparo de precios, pero sin ventas tampoco. Claro, digamos que el rol pro-cíclico o anticíclico del Estado siempre va a influir, aun cuando haya capacidad instalada. El tema es que a lo mejor en los primeros años de este modelo había tanta capacidad ociosa que el Estado, porque en el fondo el ser anticíclico implica un Estado que prevea, que guarde los fondos previamente, que los vuelque cuando necesita. La realidad es que acá en 2009 se cayó la actividad porque se cayeron los precios, se cayó la cosecha y el Estado dejó de hacer obras. Y en el 2010 volvió la actividad. Por supuesto, en 2009 bajó la inflación también, bajó el 9% real. El tema es que lo necesitamos ahora, la acción del Estado, de alguna manera, no compitiendo por los mismos recursos que no hay cómo producir. En su momento, Néstor, se hablaba de enfriar la economía y se tomaba como una mala palabra. Y bueno, lo que era mala palabra hace dos años, enfriar la economía, que a la vista y dos años después, era una receta lógica y no hubiéramos estado discutiendo, sufriendo los efectos de dos años de altísima inflación. José, ¿a nivel provincial cómo lo ves? A nivel provincial, la economía de los últimos años en Córdoba se ha visto más dependiente de lo que el sector público haga o deje de hacer que la economía que conocimos en los 80 o hasta principios de los 90. Era una economía privada pujante que, independientemente de las medidas que se pudieran tomar en el gobierno provincial, la economía traccionaba sola. Hoy, lamentablemente, la economía mira demasiado. ¿Y qué va a hacer el gobierno por esto? Un sector económico, si no tiene un subsidio al salario, un subsidio a la energía, una bonificación de esto, pareciera que los negocios no se pueden mover solos. Córdoba, a diferencia de otras épocas, el gobierno está invirtiendo, se está viendo ese dinero en inversión, algo de inversión en rutas, algo de inversión en infraestructura, que se supone que va a servir para que la economía cordobesa sea más sustentable de aquí a los próximos años. En ese sentido, se ve, dirá alguno, bueno, pero eso se está haciendo con endeudamiento. Sin duda que prefiero un endeudamiento para convertir eso en bienes de capital que un endeudamiento para gastarlo en gasto corriente. Claro. Y en eso creo que está siendo un endeudamiento relativamente sólido y sustentable. La economía de Córdoba tiene tractores de lo que son la economía nacional, agro, agroindustria, industria metal mecánica, con los cuales debiéramos ser competitivos, inclusive en épocas en donde el tipo de cambio no sea el mejor. Con lo cual me parece que es de las provincias más sustentables a cualquier cambio o a cualquier grado de ajuste que haga la economía a nivel nacional. Sin ser la isla de la que se hablaba hace 20 y pico de años atrás, me parece que es menos frágiles que otras provincias que viven y subsisten exclusivamente a base de prebendas o subsidios. Si tuvieras que sintetizar ante la opción de octubre política y economía, ¿qué dirías? ¿Cuál es la relación que los actores ofrecen de cara a la cuestión previsible? Todos hablan de política. No he escuchado propuestas desde lo económico ni del oficialismo de qué haría o qué cambiaría de aquí a un escenario postelectoral, ni tampoco de la oposición. Me parece que ninguno puede ir contra los sectores esenciales de la economía argentina en general, como es la producción agropecuaria, cordobesa en particular. Pero no estoy escuchando, no sé si porque no estoy viendo los canales adecuados, pero no se escuchan propuestas en cuanto a la situación económica. Es más que nada la discusión de estilos políticos, pero discusión de qué hacer o cómo trabajar esta dicotomía precios-salarios o esta carrera en la que estamos. No he escuchado comentarios o propuestas de ninguno de los candidatos o supuestos candidatos, porque hay algunos que ni siquiera están lanzados a la carrera. José, gracias por venir. Al contrario, gracias a usted por venir. Ya volvemos. ¡Gracias!